Una nueva encuesta de la firma Sid Gallup que fue contratada por Confidencial, según la cual el 78% de los nicaragüenses considera que la reelección de Daniel Ortega el 7 de noviembre sin la participación de la oposición carecerá de legitimidad nacional e internacional. Mientras tanto, el 65% de la población demanda la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales y la anulación de los juicios políticos. Y para analizar sus resultados, nos comunicamos con Jesús Tefel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, exiliado en Costa Rica, y con el exdiputado liberal y analista político Eliseo Núñez. Jesús, los resultados de esta encuesta que se hizo hace dos semanas refuerzan una tendencia que advirtió Sid Gallup en septiembre. Hay una caída de la simpatía del FSLN, un registro muy bajo por los partidos que están en la boleta electoral. Sin embargo, el 50% de los encuestados dice que es muy probable que votará el 7 de noviembre. ¿Cómo interpreta estos resultados la oposición que está llamando a la gente a quedarse en casa? Yo creo que lo que pasa es que en la mentalidad de la ciudadanía está que el cambiar a un gobernante se hace a través de las elecciones. Es como el ejercicio lógico de ejecutar, ¿verdad? Si quieres cambiar a un gobernante o si quieres, en principio, decidir un nuevo rumbo, un rumbo para el país. Entonces, la gente ya tiene que viene en elecciones, tiene que ir a votar. Es lo lógico, ¿verdad? Y aquí lo que se está buscando, más bien, es que la ciudadanía entienda que quedándose en casa, de alguna manera, hacen mejor que yendo a votar. Aunque ir a votar, obviamente, es un derecho. La misma encuesta dice que hay un respaldo bajísimo, históricamente bajo, hacia el Frente Sandinista. O sea, que no es que quieren ir a votar para reafirmar al Frente Sandinista. Quieren ir a votar para cambiarlo. Entonces, lo que se está brindando son opciones distintas, ¿verdad? De cómo alguna gente lo ve más viable efectuar este cambio. Y lo que vemos es como bastante dividido entre 50-50, ¿no? Un poquito más del 50%, estará diciendo ahorita que va a ir a votar. Y lo que se tiene que terminar de hacer es discutir, creo yo. Yo he tenido este diálogo con un montón de gente, de las organizaciones en las que participo, y la gente creía que había que ir a votar y anular el voto. Pero el debate va ganando, creo yo, hacia más bien quedarse en casa. Y es lo que creo que va a terminar de suceder. Elíseo, la misma encuesta dice que si se registraran los candidatos de la oposición que están en la cárcel, el 65% votaría por ellos y el 17% únicamente por Daniel Ortega. Pero ellos no están en la boleta electoral. Los que están en la boleta electoral son el PLC, el PLI, ALN, Camino Cristiano y el APRE. ¿Pueden estos partidos colaboracionistas aprovechar el vacío de la oposición? ¿O hay un voto sólido de rechazo, ese voto, para quedarse en casa? Primero yo no miro, bajo ninguna circunstancia, que el Frente vaya a dejar que sean válidos los votos que se depositen, ya sean nulos, ya sean a favor de un partido zancudo, o en contra de ellos, de cualquier otra forma. Es decir, es un ejercicio inútil de parte de estos partidos el ir ahí, porque lo que ellos tienen es una asignación que le va a dar el Frente Sandinista. Y el tema que mirabas anteriormente, yo lo que creo es que la gente ya ha identificado que lo que el Frente está queriendo nada más es que vayan a hacer la fila para votar. Entonces, ahí es donde se refleja el miedo de la gente. Voy a ir a hacer la fila porque me van a obligar, porque van a pedirme que tenga el dedo marcado, por una serie de cosas que están ahí. Y sumado al debate que todavía hay en algunos grupos sobre si es nulo o es abstención, lo que te sé decir es que estos partidos, volviendo a tu pregunta, no van a obtener más votos que los que el Frente quiera y no van a haber más votos nulos que los que el Frente quiera que haya, porque tiene un control absoluto de las mesas electorales. La mayoría de la población, entre el 76% hasta el 78%, dice que la reelección de Ortega no tendrá legitimidad sin la participación de la oposición. ¿Cómo se traduce esto en un reclamo político? Jesús, ¿quién habla por la oposición hoy en Nicaragua bajo un estado policial? Un hallazgo bastante importante, porque siempre hemos visto que la comunidad internacional dice que no va a tener legitimidad, que no lo va a reconocer, pero esto es una muestra de que la gente no lo va a reconocer. Y algo que no habíamos tenido ese análisis, más allá del sentir de cómo en las encuestas rechazan a Ortega, pero sobre el tema de la legitimidad, es claro, la mayoría de la población, una franca mayoría, está rechazando a Ortega. Y bueno, en Nicaragua hoy en día es bien difícil que los liderazgos de la oposición se pronuncien, a lo interno, obviamente. Ya han habido declaraciones conjuntas de muchas organizaciones opositoras diciendo que declaran que este proceso es ilegítimo y que no se debe reconocer los resultados. Yo creo que lo que viene ahorita es que Ortega va a consumar su fraude el 7 de noviembre, que lo viene construyendo desde hace meses, ¿verdad? Y las organizaciones de oposición van a tener que aprovechar la libertad que el exilio les proporciona para hacer un esquema de denuncia, de alguna manera, y tiene que ser hacia afuera y hacia adentro. Hay que aprovechar los pocos medios de comunicación independientes que quedan circulando, ¿verdad?, en Nicaragua y llegarle a la gente con mensajes. Llegarle a la gente de alguna manera con, o sea, porque uno no ganas nada solo diciendo que Ortega es ilegítimo. Siempre tienes que ir buscando cómo convocar a la gente a un llamado a la acción, o a la inacción, o a no reconocer, a continuar en esta carrera de no dejar que a través de los próximos pasos que Ortega va a querer implementar, recupere legitimidad, que no está ganando en el origen. Y hacia la comunidad internacional es un poco más sencillo porque desde afuera hay acceso, ¿verdad?, a la comunidad internacional y ellos están bastante convencidos de que este proceso no va a gozar de legitimidad. En ese 78% que dice que esta reelección no tendrá legitimidad, están incluidos empleados públicos que están siendo cooptados para votar y que tienen que mostrar al día siguiente o ese mismo día la mancha en su dedo y también pobladores de los barrios que están bajo vigilancia y otros sectores que no están organizados en las redes de la oposición, sectores de la sociedad civil o que están vinculados con otro tipo de actividad económica y gremial. Pero, Eliseo, ¿cómo se manifiesta este rechazo a una reelección sin legitimidad en términos políticos? ¿Cómo lo estás viendo claramente con la ciudadanía, siguiendo con su vida, buscando trabajo, buscando como llevar el pan cada día a su mesa? En Nicaragua no hay un ambiente electoral y ni siquiera hay un ambiente electoral virtual como lo ha querido poner la dictadura. Simplemente la gente está rechazando. Ya ayer lo decía Jenny Lincoln, no va a haber diferencia entre el 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Porque Ortega básicamente ha colapsado el sistema electoral y al colapsar el sistema electoral la gente lo entiende. Y ese 78% que lo rechaza no solo se refleja en el sistema electoral, sino que se refleja también, por ejemplo, en la gente yéndose a vacunar a Honduras porque no confía en Nicaragua. Se refleja también en la gente en las filas de la vacuna, incluso adentro de Nicaragua, las inconformidades que se expresaban y todo lo demás. Ortega está en bancarrota política. Ortega no consigue tener apoyo popular y su único sostén sigue siendo lo que he venido diciendo durante años. Ortega no le importa tener legitimidad, no le importa tener apoyo popular. Él lo que necesita son 5 a 10 mil hombres que estén dispuestos a morir y matar por él. En la misma encuesta, el 76% de la población afirma que el país va por el rumbo equivocado y más del 68% dicen que estarían dispuestos a emigrar si tuvieran la oportunidad. Pero hay otro tema clave también sobre esta crisis y es lo que dice la gente sobre los presos políticos. En primer lugar, que no le cree la mayoría a los comunicados fabricados por la fiscalía y por la policía sobre las causas de estas detenciones y el 65% respalda la demanda de liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios. Hay otro porcentaje duro que dice que deben ser enjuiciados. En este momento, el tema de los presos políticos, Jesús, ¿hay un movimiento nacional para demandar esta demanda? ¿O prácticamente está en manos, digamos, de esa resistencia, de esa lucha que están promoviendo los propios familiares de los presos políticos únicamente? Hay un consenso, por así decir, entre todas las personas que están involucradas en esto para abogar por la liberación de los presos políticos. Y se está haciendo un montón de cosas. Este fin de semana van a haber actividades en Costa Rica centradas en casualmente la liberación de los presos políticos. En general, en los foros distintos que hay en el mundo, que aunque parezca triste, ¿verdad? Nicaragua es un invitado de honor en los foros donde se tratan las violaciones de derechos humanos. O sea, nosotros estamos al nivel de países africanos, de países de Medio Oriente, ¿verdad? Por la situación, la crisis en la que estamos, pues ahí se está denunciando. Y el tema central, lo que moviliza la energía de alguna manera internacional de respaldo, es el tema de la liberación de los presos políticos. Es una causa bastante, que genera bastante confluencia, ¿verdad? En la gente. Entonces, sí hay un movimiento de cara a la liberación de los presos políticos, acompañado de las otras demandas, pues de la restitución, la recuperación de la democracia en Nicaragua. Es importante aquí ver que, además de que los familiares son como, por así decirlo, los que tienen el estandarte, porque es lo que tiene la autoridad moral de velar por sus familiares, las organizaciones de las que incluso estos familiares que están presos hoy han sido parte, pues tenemos también un deber moral nosotros de acompañar a los familiares y de no dejar de poder llevar en paralelo la lucha por la democracia y la lucha por su liberación. Pero hay presos políticos del sector empresarial, el propio presidente del COSEP y el expresidente del COSEP están en la cárcel, no se percibe, no se escucha un clamor o un reclamo por su liberación. Y por el otro lado, hay sacerdotes que se pronuncian abiertamente por la liberación de los presos políticos, pero tampoco hay una demanda nacional, o no se percibe, de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas. Yo creo que la Iglesia Católica sí ha hecho una demanda sobre la liberación de presos políticos en los distintos estamentos que tiene la Iglesia Católica, incluyendo las comisiones de paz que tiene, hasta señalarlo en comunicaciones oficiales de la conferencia episcopal. Ahí sí lo hemos visto, y se ha visto en los cúlpitos, también hablar por los presos políticos. En el caso del COSEP, yo auguro que el camino que va siguiendo el COSEP es una división silente, una división que no va a tener una expresión pública, pero muchos empresarios en muchas cámaras van a desactivarse, van a dejar de estar yendo a las reuniones porque el actual liderazgo del COSEP da la impresión de que va a caminar inexorablemente hacia reeditar el diálogo y consenso que tenían antes del 18. Eso parece inevitable en términos generales. Pareciera incluso que la captura del presidente y del vicepresidente del COSEP fueron calculadas para dejar el COSEP en manos de personas que tienen mayor afinidad con el régimen y que pueden caminar en ese sentido. Yo no miro una expresión vocal de parte de personeros del COSEP en contra de esta jugada del gobierno, pero sí creo que muchos empresarios simplemente se van a desactivar, como lo hizo Lucy Valenti, que se desactivó y ya va a haber otros más, porque definitivamente, como decía, inexorablemente vamos a un intento de parte de este sector de los empresarios a buscar un diálogo y consenso, justificándolo en la salida de los presos. Es decir, lo que ellos van a tener como justificación es eso, pero el fondo del asunto es proteger intereses económicos. Vamos a conversar en la próxima semana con representantes de liderazgo del COSEP para efectivamente abordar algunas de esas interrogantes o incertidumbres que existen sobre su liderazgo. Vamos a la última pregunta. ¿Cómo vislumbran el escenario del 8 de noviembre? Ya se conoce de antemano cuáles serán los resultados. ¿A qué apuesta el movimiento pro-democracia en Nicaragua? ¿A la presión de la comunidad internacional? ¿O tiene una estrategia para presionar por la suspensión del Estado policial? Toda la mayoría de la población no quiere a Ortega y cuando vean una mayoría declarada por su Consejo Supremo Electoral va a generar mucha indignación, sin duda. Esa indignación, ¿verdad?, de la población habrá que ver en qué se cataliza, cómo se cataliza, a qué acciones, a qué estado de opinión, si es más vocal, si la gente rompe el cerco de la censura que tiene ahorita Ortega impuesto. Y por otro lado está la parte de la incertidumbre de cómo va a desatar la represión Ortega. Porque siempre que se le asesta un golpe, siempre que Ortega ve que no tiene respaldo, lo sancionan, etc., desata oladas de represión. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Hay que estar expectante, hay que estar alerta de lo que vaya a suceder en esos días y definitivamente hay que empezar a ver cómo desde afuera empiezan a declarar uno a uno los gobiernos, amigos de la democracia, ¿verdad?, que van a estar atentos. Los foros, todos nuestros amigos que tenemos en la comunidad internacional, hay que ver qué expresiones de presión se inician en el exilio, que es donde se puede de alguna manera movilizarse y hacer demostraciones de repudio a Ortega y ver de qué manera la gente de Nicaragua, que no puede hoy en día salir a protestar, siente que hay un respaldo, que no están solos. Eliseo, pero ¿puede la presión de la comunidad internacional, esas declaraciones que se van a producir seguramente el 9, 10 de noviembre en el foro de la OEA y en otros foros, tener una incidencia en el control político interno que hoy tiene la dictadura en Nicaragua? En el corto plazo, no. En el largo plazo, evidentemente sí. Nicaragua no es un país que pueda vivir aislado como Corea del Norte. Corea del Norte lo hace porque tiene un cordón umbilical con China que le permite obtener recursos cuando hacen falta. Nicaragua es un país que no tiene ese cordón umbilical con ningún otro país. Nicaragua está aprovechando un conflicto que Ortega ha creado con los Estados Unidos para colocarse estratégicamente acá, pero nosotros vemos que los rusos no dejan una cantidad de dinero que puedan sostenerlo. Ortega está haciendo una muy mala apuesta con el aislamiento internacional. Definitivamente el país no se merece eso. Sin embargo, Ortega es el que está llevando al país a esta debacle, pero principalmente Ortega está llevando a la debacle a su partido, al ejército y a la policía. Los está llevando a estrellarse y ellos pareciera que han consentido esto. Incluso Ortega ya empezó con fuerza, porque lo había empezado antes y tuvo que desactivarlo, empezó con fuerza el proceso de sucesión familiar. Y el ejército, la policía y la base sandinista aparentemente están contentos con una sucesión familiar al mismo estilo de los Somoza que está ensayando Ortega ahora con su esposa. Entonces estas cosas definitivamente no auguran que vayamos a tener días, meses o años bonancibles en Nicaragua, sino todo lo contrario. Pero aquí hay que dejar bien claro, Nicaragua tiene un problema que remover para poder solucionarnos otros problemas. El problema que tiene que remover es Ortega y su régimen. Pero a partir de ahí se tienen que solucionar un montón de problemas que tienen que ver con la pobreza existente, con un país inequitativo, con un país que necesita realmente que lo gobierne alguien que se preocupe porque la gente prospere y no que se preocupe por cuánto tiempo se va a mantener en el poder. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.